Cajamarca Cajamarca Padrecito Hoy he venido A cantarte Esta canción Y con lágrimas en los ojos Decirte Cuanto te amo Y con lágrimas En los ojos Decirte cuanto te amo Perdóname Madre mía Por las veces Que tu lloraste Tan solo era un niño No sabía De locas y ya Tan solo era Un niño No sabía De locas y ya Hoy te canto esta canción Para ti madrecita linda María Con mucho amor y sentimiento Y para todas Mamitas lindas de Cajamarca Quiero que sepas Quiero que sepas Madre mía Que tus consejos Serán mi aliento Para yo seguir adelante Madrecita de mi vida Para yo seguir adelante Para yo seguir adelante Madrecita de mi vida Eres todo en mi ciudad Eres mi perla Más valiosa Eres mi única madre Que yo quiero Que yo quiero que yo más amor Eres mi única madre Que yo quiero que yo más amor Hoy te dedico Hoy te dedico mi canción Con todo el alma y el corazón Padrecita de mi vida Yo soy tu hijo El que te canta Hoy te dedico mi canción Con todo el alma y el corazón Padrecita de mi vida Yo soy tu hijo El que te canta Hoy te dedico mi canción Con todo el alma y el corazón Padrecita de mi vida Yo soy tu hijo El que te canta Hoy te dedico mi canción Con todo el alma y el corazón Padrecita de mi vida Yo soy tu hijo El que te canta Oye Si, si Para bailar Para gozar Con los emociones Así, 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 así Toma Goza Muévete 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 Para todas las madres De Cajamarca De Cajamarca La libertad Anca Con mucho cariño Respeto Y amor Oye ¿Rrrrrrrrrrrrrr? Rrrrrrr Gracias por ver el video